muy buenas noches amables televidentes que bueno que nos acompañan en este jueves ya veintiuno del mes de mayo del dos mil veinte agradecemos infinitamente a nuestro padre celestial por concedernos esta maravillosa oportunidad para compartir con ustedes esta transmisión en vivo por medio TVI Huey Canal doce por eh estamos en Blum también de igual manera por nuestras redes sociales sé que desde sus casas nos abren las puertas de una manera tan amistosa tan denodada para recibir todo el contenido noticioso que hemos preparado para el disfrute de todo el pueblo el país y el mundo que gracias a la magia de la tecnología nos permite conectar con estos eh públicos a través de Facebook y el canal de YouTube recuerde que estamos en vivo accede inmediatamente a TVI Huey verdad que sí también estamos en nuestro Facebook personal Karen Pérez Tavares y en nuestra página oficial perspectivas con Karen y eco prensa recuerden que sus comentarios son valiosos para nosotros de igual manera el que usted se suscribe a nuestro canal de YouTube Karen Pérez Tavares para que reciba nuestra programación y disfrute de nuestros contenidos audiovisuales agradecer a nuestros patrocinadores oficiales y qué más decir a ustedes que siempre siempre nos dan ese voto de confianza pues iniciamos inmediatamente nuestro programa en esta noche tratando temas políticos como ya se rumoreaba en nuestra provincia de la Alta Gracia en el aspecto político partidario del PLD en el día de hoy se escogió el candidato a senador de esa organización morada en nuestra localidad el destacado miembro del comité político del PLD y asistente del señor presidente de la república dominicana el licenciado Danilo Medina y me refiero a Robert de la Cruz quien ha decidido asumir este reto y desafío insoslayable de poder ganar las elecciones congresuales y presidenciales pautadas para el próximo domingo 5 de julio en un récord de 64 días verdad estamos hablando de de 60 o 40 y tantos días 45 días más o menos tendrá esta carrera de conquistar el voto de los altagracianos en medio de una coyuntura electoral bastante compleja donde el el panorama en sí ha cambiado tras el rompimiento de que de la talla y que pueden vertir los cuartos en un tiempo récord para una curul tan codiciada y sobremanera tan tan perpetuada por una figura política que a través de los años ha venido jugando con una posición de representación de tanta trascendencia en nuestra provincia históricamente hemos tenido esos cambios tan bruscos de los pasos que ha dado el senador amable de colocarse como el senador o de pasar la senaduría como lo vimos a otra hora con diferentes dirigentes de su partido que respondían a su línea negándole la posibilidad a los dirigentes del PLD que pudieran optar por esa posición independientemente a las alianzas que pudieran rubricarse a lo interno de el casicasgo altagraciano pues ya ustedes ven que lo que se ha dado es un acto como quien dice un acto bien montado un acto donde se evidenció posiblemente una traición que permitió que amable tomara esa decisión para provocar una reacción que sea de su conveniencia porque cada decisión que toma siempre es con un interés particular sin importar a los séquitos y los demás que puedan estar a su alrededor se pensaba que el líder sindical Manolo Ramírez Pupilo podía ser una opción viable para asumir esta candidatura luego se escarbó se midió de una forma estratégica y muy rápida la posibilidad de que fuera el diputado actual Juan Julio Campos Ventura que tiene su nivel de posicionamiento más sin embargo él renunció a esa línea que pudieran bajarle desde el palacio o de una ni se pensaba una senaduría pero ya miren cómo se han dado las circunstancias por eso se dice que la política es dinámica y circunstancial y de qué manera porque en este tiempo tan quizás tan corto lograr posicionar este candidato que tiene sus méritos es un joven muy trabajador al lado del presidente no descansa aunque en la alta gracia particularmente tengo que admitir que sea descuidado no ha aprovechado esta coyuntura palacial de una cercanía tan estrecha con su discípulo o no con su discípulo sino con su maestro de la política para haber granjeado y cultivado un liderazgo en nuestra provincia que pudiera dar la talla y que los alta gracianos se pudieran enganchar conectar identificar con cualquiera de las propuestas que él pudiese presentar tengo que criticarle eso a Robert no ha sabido hacer política a favor de los alta gracianos hay quienes dicen que todo lo que se ha hecho en Higüey ha sido por manos y vías de él pero eso lo saben quizás dos o tres usted lo sabe la mayoría del pueblo no lo ha sabido porque quizás o no ha tenido el tiempo por los afanes que conlleva una posición como la que él ostenta y ahora va a postergar o sencillamente porque no le ha interesado más que ahora en esta oportunidad que se les brinda yo entiendo que el partido de la liberación dominicana tendrá que jugársela hacer un trabajo que pueda lograr reposicionar y recuperar la confianza de los alta gracianos y del país que está en una era diferente donde los aires que soplan son de cualquier partido menos el del oficial por la forma en que ha desarrollado su política que está fuera del país en una condición tan infrahumana dice no te preocupes yo te voy a ir a buscar eso es una cosa miren totalmente indecible entonces los candidatos están en desventaja y tienen que trabajar de cara al pueblo para saber qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren aportarle se han durado tanto tiempo en el gobierno porque no hemos logrado lo primordial en esta provincia que es el agua potable porque no hemos logrado la inauguración de una obra de tanta importancia y que la gente se está quejando abrimos las líneas y la gente se está quejando oígame porque no tiene agua porque no ha mandado el preciado líquido donde por lo menos hay tuberías y hay una colocación de ese dichoso acueducto entonces qué promete Robert de la Cruz qué promete en la alta gracia ese es el desafío y eso es lo que él tiene así es que se ve la política no es porque verdaderamente usted quiere servir porque usted debe un grupo de candidatos ahora dando funditas pero no proponen nada no dicen nada y muchos ni se veían en los barrios y ahora usted lo ve los barrios todo eso lo estamos viendo en medio de una pandemia y dentro de un proceso electoral entonces en definitiva considero que en medio de la división que tiene ese partido porque usted debe mucha gente de lo que están ahí ponme las imágenes grandes de esos de esos de esos